Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 15 de septiembre se va a disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª competencia de la actual temporada 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, se hará donde siempre ha sido desde 2016, precisamente en el circuito callejero de Baku, precisamente, bueno. Así que, y para esta competencia, bueno, vuelvo a apostar por el actual tricampeo mundial en el ADESMAX Verstappen, quien a pesar de los malos resultados que obtuvo en las últimas competencias, espero que pueda mejorar su rendimiento. Así que, confío plenamente en el piloto nelandés para que pueda obtener su cuarto título. Y también voy a apostar por el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso, para que pueda obtener su anhelada victoria número 33, a pesar de, a pesar del pésimo rendimiento que ha tenido en las últimas competencias, también Aston Martin. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.